Niña de casa, toda una princesa Cuántas veces me has dicho que ella siente cabeza La bonita en la serie, mamita tú eres esa Se me reinicia la vida, cada vez que me besas Me otra pieza, mi guerrera, la que siempre me ve Cuántas veces bebé, tú me has visto caer Me dice venga cabrón, todo va a estar bien Te sigues aquí, te juro no sé por qué Las motos, la calle, la pandilla, mi jale Te mostré todo mi mundo, te enseñé mi desmadre Me dijiste estoy contigo y ese día te aferraste Sé que tú eres la buena, hasta el día que me maten Contigo he vivido lo que no viví con nadie Te conté de mi sueño y siempre me apoyaste Y si un día la pego y la llevo a lo grande Para mí va a ser la fama, pero pa' ti los diamantes Gracias por ser tan firme, por tanto aguante Cuando nos balasearon, nunca te rajaste Se escucharon los vergasos, reventaron los cristales Me dijiste te amo y nomás me abrazaste No le fallo y no me falle, nada va a ser en balde Las promesas que hicimos, los proyectos, los planes Irnos juntos pa'l mar, vivir en playa del Carmen Llegar a viejitos, yo creo estaría bien padre Revisando el pasado encontré unas fotos viejas Dieciséis añitos, bien linda la pareja Cuántas cosas, cuántas citas, las sonrisas, las quejas Cuánto más dicho te amo pegadita y a la oreja Tú escogiste a lobo, habiendo tanto oveja Siempre me regañan, me abrazas, me aconsejas Es por ti ma, que no estoy tras las rejas Por más pendejadas que haga, usted nunca me deja Cuando estoy triste llora, cuando estoy feliz festeja Usted estuvo ahí cuando nomás había lentejas El baño era frío, a cubeta y bandeja Una salida era un elote y un vaso de mollejas Mamita usted me ha visto en problemas y no se aleja Con usted hasta la muerte, como las comadrejas Y hoy entendí la historia, comprendí la moraleja Quédate con esa, con la que te apendeja Mi amor, si volviera a nacer Lo único que le pediría a la vida sería que me pusiera a tu lado de nuevo Estar ahí, conocernos desde chamacos como nos conocimos Vivir lo que hemos vivido Y lo único que le pido a la vida de aquí en un futuro Es que me dejes seguir estando a tu lado Un día prometimos llegar a viejitos juntos Y ojalá que así sea Te amo mucho mi morenita Deme el mala fe Deme el mala fe Deme el mala fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!